Hola chicos, el espado número 2 Bueno, bueno y bueno Hoy quiero hablarles sobre la skin de Arlequin y Batman Que estará apareciendo algunos de estos días en la tienda De Fortnite Debido a la colaboración de Fortnite y DC Así que esperemos algunos días para tener la skin Amigos, me acordé que hace unos días salió la skin de Alien y Ripley Estuvo buenísimo, ¿no? El tráiler Lo vamos a poner de vuelta Hey, hey, no te olvides Estoy soltando pavos si llegamos a la meta de mil suscriptores Y soltaré mil pavos Así que dale like y suscríbete Bueno chicos, con el caso de Batman yo creo que es así Y con el caso de Arlequin también yo creo que es así Pero yo me gustan las dos skins Es que estén ahí Pero muy pronto lo vamos a tener en la tienda Y Donald Massa ha cambiado su imagen de Twitter Que votarán poniendo a Batman Y eso quiere decir que obvio hay una skin de Batman, ¿no? Yo creo que es un aviso Amigos, hasta aquí llegó el video Suscríbete si te gustó Y comparte con tus amigos para que vean vuestros videos Y para que ganen pavos Y suscríbete si quieres ganar pavos Mil pavos Y la campanita de notificación Dale like Y comparte este video Y nada más Hasta luego Y hasta la próxima Chau, chau